Los hechos ocurrieron mientras los agentes de la Unidad de Respuesta Operativa de la Policía Local se encontraban realizando un control preventivo de tráfico y detectaron a través de la terminal móvil del Ayuntamiento que accede a las bases de datos de la DGT, la Dirección General de Tráfico, que un vehículo no se había sometido a la ITV obligatoria desde julio de 2021. Al pedirle a la conductora su documentación e informarle de que iban a proceder a denunciarla por esta infracción grave a la normativa de tráfico, la mujer les contestó que el vehículo sí que tenía la ITV en vigor hasta julio de 2022, mostrándoles la pegatina en su parabrisas que según ella lo acreditaba. Los agentes solicitaron a la conductora la documentación del vehículo comprobando que la validez de la ITV que aparecía en la documentación no coincidía con la que tenía en la base de datos de la DGT y que por tanto no se correspondía con el distintivo pegatina visible en el parabrisas. Por ello se intervino la documentación del vehículo y el distintivo de ITV extuyéndose las correspondientes diligencias judiciales. Según ha informado el responsable de área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento Jacinto Muñoz, es importante que los controles preventivos de tráfico que se realizan diariamente todas las unidades de la Policía Local de Algeciras, con las que además de prevenir la comisión de acciones administrativas, también se detectan infracciones penales muy diversas.